Más atrás, Más atrás, lindo puerto que hace del cielo su carnaval Más atrás, Más atrás, desde el barco en que yo navego te encanta Más atrás, 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 Más atrás Porque ella sabe que el que navega regresará Mazatlán, Mazatlán Lindo puerto que hace el cielo su carnaval Mazatlán, Mazatlán Desde el arte que yo no debo encantar